Hola, ¿qué tal, mis queridos apuestos? ¿Cómo están? Soy Juan Cazaos y el día de hoy les quiero hablar sobre los podcasts que se han convertido ya en un nuevo medio de educación y de entretenimiento. Para todos los que quieren emprender, hacer por... ¡Chin! Va muy rápido, ¿no? Hola, ¿qué tal, mis queridos apuestos? ¿Cómo están? Soy Juan Cazaos y el día de hoy les quiero hablar sobre los podcasts que se han convertido en un nuevo medio de educación y de entretenimiento, que ya comienza a evolucionar y hacerse cada vez más popular dentro de los medios digitales. Pero bueno, ¿qué es un podcast? Básicamente son episodios de audio que se pueden descargar de diferentes plataformas digitales. Más adelante les voy a mencionar algunas. Y lo interesante es lo siguiente, cada podcaster le da un género o una trama diferente a su podcast, como guste. Lo único que necesitamos es un ordenador y un micrófono donde grabar para poder sentarnos a platicar durante minutos o incluso horas, pláticas y charlas amenas y cercanas para nuestro público, para nuestra audiencia. Algunos de los temas que se manejan dentro de los podcasts es pues hablan sobre tecnología, videojuegos, moda, emprendimiento, audiolibros, entrevistas, etcétera, etcétera. Algunas de las plataformas es Anchor, que es gratuita. Spotify también es gratuita o por suscripción. iPodcast es gratuita para todos los usuarios de Apple. Google Podcast es gratuito, es una opción para todos. Yo creo que algunos de los momentos ideales para escuchar un podcast pues es de camino al trabajo, mientras cocinas, mientras haces los quehaceres de la casa, mientras conduces, de camino a la escuela. Por ahí puedes buscar un espacio para escuchar un buen podcast. Algunos de los podcasts están planeados para momentos claves de tu día a día. Para poder intercambiar momentos, invertir tu tiempo tales como los que hablan de educación financiera, temas de emprendimiento o negocios. Otros simplemente para entretenimiento, divertirte o distraerte un rato. Algunos otros suelen ser más complejos y necesitan de toda, de toda tu atención, pues te envuelven en toda una trama impresionante. Algunos podcasts recomendados para todos ustedes es uno que se llama Se Regalan Dudas. Esos hablan sobre estilo de vida y de emprendimiento. Su servidor, Juan Casados. Hablamos de emprendimiento, educación financiera, poemas, estilo de vida, música, diferentes temas. Hay otro que se llama Dementes. Vive de tu talento, emprendimiento. Aprendamos juntos de BBVA Bancomer. Es educación financiera, emprendimiento, lecciones de vida. Y de algunas también invitan algunas figuras importantes. Hay otro también que se llama Café con Víctor, que habla de estilo de vida, entretenimiento y tecnología. Bueno, pues como ustedes lo ven, el contenido es la clave. Bueno, pues yo espero que esta información sea útil, que les ayude a buscar este tipo de información, este tipo de contenido en las diferentes plataformas donde hay podcast. Y ahí pueden ustedes escoger lo que quieran escuchar, porque hay una variedad infinita de temas. Bueno, pues yo soy Juan Casados. Los invito a que se sigan suscribiendo a mis diferentes redes sociales. Y nos vemos en el próximo video.